En mi vídeo hay muchas cosas Como vídeo reacciones De todo eso, pero hoy les trae una vídeo reaccion De un chaval Que le florieron el cujo, osea el culo Ya sabéis, el músculo del ano Y bueno eso es un vídeo que la verdad ¿A qué me voy a poner ahora? Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? Si la hago un poco así, es porque no la voy a despertar Todavía estoy con el emparma Quiero la enseñar a la cámara Pero no puedo mostrar pollas en internet Así que bueno, nos vemos Y ahora bueno Es un joven de 16 años El estado hospitalizado a causa de un desgarre perianal de tercer grado Esto le dio porque sufre de extrañimiento Y al querer hacer sus necesidades zoológicas Fue tan duro que se le desgarró el músculo Lo tenían que operar Él te estaba viendo por televisión el día martes Y viendo el programa, dice que recibió su sanidad Lo protegió al médico Y le dieron de alta, se dio Por televisión, en uno de los programas ¿Qué pasó de mí? Yo... 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 Esto es un milagro Puedo hablar... Puedo hablar como es ¿Sí? No lo dije porque... No lo dije porque... La verdad... Es que me robé Pero pude oír la voz del señor que me dice Que he sanado el músculo del ano de una vida Y yo dije... ¿Qué era pensar la gente si me pongo a dar de mano aquí? Pero aquí está el joven que fue sano Pero aquí está el joven que fue sano Dios lo sanó y lo sanó el martes En un rango de televisión ¿Qué pasó contame? Eh... Yo supe seguimiento y sufría Yo ya no lo tenía Y a causa de eso Fue haciendo mis necesidades Y... Las hice demasiadamente duras Bueno... Y a eso... Tuve un desgarro perianal De consagrado Y el señor... Estabas hospitalizado Y te dieron de alma ¿Sí? ¿Qué pasó contame? Estabas viendo un programa ¿Qué pasó contame? Eh... Estaba viendo un programa de usted Con la televisión Y usted dijo que... Dos eran sanos en el nombre de Jesús Yo lo creí Y ahora estoy acá Dos eran sanos Levanta tus manos Más Dos eran sanos Y... Dos eran sanos Vamos a entallarnos de un sueño, un terrible desgarro perianal Y como lo que sepáis, esos desgarro puede pasar a los que no hayáis Os pueden desgarrar el ojete Puede ser de dos maneras Os pueden desgarrar el ojete, como se Y así, pero no como normal ahí Haciendo de unidad o te lo puede desgarrar un negro Si, ya sabéis, un negro Madre mía O porque, osea, pero si no lo seguís, la polla de un negro es así, osea Es así Y bueno chicos, si se ha gustado el video, no olviden de like, comentar, suscribiros Y nos vemos en otro video, chao, adiós Y después, cuando es normal Y se me baja un poco de empame Nos vemos, adiós Adiós